La Defensoría Regional del Pueblo, a través de su Secretaría Técnica, ha respaldado la instalación de la Mesa Territorial de Garantías en el Madalena Medio en respuesta a una solicitud del Ministerio del Interior. Jacqueline Rojas, de la OFP, resumió así lo adelantado en dicha mesa. La Mesa Regional de Garantías es un espacio, es un mecanismo importante al cual le apostamos las organizaciones defensoras de derechos humanos, los líderes y lideresas, entre esas nosotras como Organización Femenina Popular, en lo que significa seguir tendiendo puentes con el gobierno en diferentes instancias local, regional y nacional. El evento se celebró en Barranca Bermeja y reunió a diversas organizaciones de la sociedad civil. La expresión de la sociedad civil de las organizaciones fue muy importante, lastimosamente pues también tenemos que decir que la respuesta del gobierno nacional no fue en la misma magnitud de los compromisos que se habían establecido, pero muy a pesar de eso y con unos compromisos que planteamos, fueran a corto plazo y en urgencia, le dimos un sí a la instalación de la mesa como mecanismo necesario y urgente para salvar o plantear diálogos de protección de la vida en el territorio. Se promovió el diálogo y la construcción de acuerdos en torno a los derechos humanos y se reconoció la labor de defensores y líderes sociales. Hablamos de cuatro departamentos, de esos cuatro departamentos que son Bolívar, César, Santander y Antioquia hizo presencia con muy baja participación, Santander y Antioquia no participó, Bolívar, Santander y Bolívar fueron los dos entes de nivel de departamento y de municipios de 38 que debían haber participado, respondieron entre 6 y 8 delegados de secretarías del interior de cada uno de los municipios. La Defensoría agradeció la participación de todos los asistentes a este encuentro.